Fácil, simple y divertido hacer ingresos. Y dentro de esta forma de ganar dinero rápido, la primera de ellas es el programa de lealtad. Esto es un programa especial de nuestra empresa que cuando tú te registras en nuestro programa, lo primero es que por cada producto que compra, la empresa te da un 15% de crédito. Vas acumulando estos créditos y luego lo puedes canjear por productos gratis. Además, si te registra con 125 puntos o más, tú sabes lo que ocurre. Entonces, todos los meses nuestra empresa te envía un producto completamente gratis. Y eso es dinero en tu bolsillo. Pero esto no solamente se queda ahí, porque el programa de lealtad nos abre la puerta para un bono especial de nuestra empresa que se llama Bono Constructor. Este bono, si tú registras tres personas y le ayudas y apoyas y formas un equipo de trabajo con ellos y entre tú y ellos mueven 600 puntos o más, ¿tú sabes lo que ocurre? Tienes un bono mes tras mes de 50 dólares. Pero si a estas tres personas le ayudas y cada uno busca tres que son nueve en tu segundo nivel, ahora el bono sería 200 dólares mensuales. Y si a estas nueve personas le ayudas y cada uno busca tres que son 27, ahora tu bono serían 800 dólares mensuales. Si entraran a tu cuenta bancaria sin dejar lo que estás haciendo, 800 dólares mensuales. ¿Ayudarían en algo a tu familia? Por supuesto que sí. Y de aquí pasamos entonces, cuando estamos construyendo el bono constructor, estamos afiliando personas y eso nos abre la puerta a otro gran bono, que es el bono rápido. Un bono del 25% por los que tú registres personalmente y si le ayudas a los que tú trajiste personalmente a que traigan personas en el segundo nivel, de esa primera compra vas a recibir un 12%. Y si esas personas del segundo nivel traen personas en el tercer nivel de la primera compra, vas a recibir un 5%. Si sumamos 25% de los que tú traes personalmente, el 12% de tu segundo nivel, el 5% del tercero, estamos hablando de un 42% total. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. Pongamos por ejemplo que tú afiliaste dos personas que en su primera compra entre ambos hicieron 600 puntos. Tú recibirás un 25% al día siguiente de esas dos personas, que estamos hablando de 150 dólares. Ahora, pero si esas dos personas tú le ayudas y traen personas en el segundo nivel, esas personas que compren en el segundo nivel de su primera compra, tú recibirás un 12% y digamos que fueron 1,400 puntos que compraron entre todos los que entraron nuevo en tu segundo nivel, ahora ese 12% de 1,400 puntos serían 168 dólares. Pero digamos que esas personas del segundo nivel registraron personas en el tercero y tú los apoyaste y les ayudaste, hicieron su primera compra de 2,500 puntos. Por ejemplo, el 5% serían 125 dólares. Si sumamos los 150 más los 168 más los 125, ya estamos hablando de un ingreso de 443 dólares. Nada mal, ¿verdad? Y eso apenas es el comienzo, porque estoy hablando solamente ya de tres formas de ganar dinero. Este bono rápido se une a un bono especial que le pone aceleración a tu negocio, que se llama el Go to Bono. El Go to Bono es un bono especial de nuestra empresa que nos dice si tú registras personas nuevas en dos líneas separadas y estas personas compran el paquete esencial, puedes ganar 25 dólares o puedes ganar 50 dólares o puedes ganar 100 dólares. E inclusive multiplicado, porque depende cuántas personas esté haciendo esa dupleta o esa combinación de dos líneas separadas mensualmente. Digamos que si son dos personas en línea separada que mueven el paquete de 200, el bono sería 25 dólares. Si son dos personas en línea separada que compran mensualmente el paquete de 400, el bono sería 50 dólares. Y si son dos personas separadas en línea separada que compran el paquete de 800, entonces el bono sería de 100 dólares. Y sigamos sumando, porque la empresa For Life siempre da más. Es algo característico de nuestra empresa porque ha creado un programa de compensación revolucionario para poner dinero en el bolsillo rápido. Y a esto no se queda aquí porque nuestra empresa, tú tienes la oportunidad cuando te registras con nosotros de tener tu propio comercio electrónico. Nosotros le llamamos Mi Tienda. Tú sabes lo que es tener una tienda virtual con un almacén de alcance mundial y que tú puedas generar todos los días ingresos. Te puedes imaginar gente comprando en tu tienda de Nueva York, de Barcelona, de Japón y cada vez que compran en sus países de origen, en tu cuenta bancaria, tú recibir ingresos. Eso es como una caja registradora que todos los días y a cualquier hora, 24 horas al día, 7 días a la semana, está entrando dinero a tu cuenta bancaria como una caja registradora. Ese es el comercio de este tiempo. Así que vamos a darte un ejemplo. Si tú en tu tienda virtual tienes un volumen de 500 puntos de tus clientes, el 25% de esos 500 puntos que tú tienes en tu tienda virtual con tus clientes sería un bono de 125 dólares adicionales. Además de lo que tú consumes personalmente, mensualmente, del excedente de 100 puntos. Déjame explicarte, la compañía requiere 100 puntos básicos para mantener tu empresa activa. ¿Qué empresa se puede mover con 100 puntos mensuales? Ninguna, excepto la oportunidad de estar participando, de ser un empresario en redes de mercadeo que es una de las grandes ventajas competitivas. Pero digamos que tú personalmente moviste 600 puntos en el mes, el excedente de 100 puntos serían 500. Esos 500 en excedente la compañía te hace un 25% de descuento. En el caso de este ejemplo de esos 500 puntos serían 125 dólares. Pero también adicionar a esto puedes tener lo que es la venta directa porque hay personas que a veces no tienen mucho dominio de la tecnología y prefieren que tú le entregues el frasco o el producto personalmente. Entonces, estas personas puedes tú generar un ingreso a través de la venta directa. Digamos que tú compraste 200 dólares en productos que fue tu costo de fábrica y tú los revendiste en 260. Ya entran en tu bolsillo inmediatamente 60 dólares de ingreso. Si sacamos cuenta con cada una de estas formas de ganar dinero vamos a ver cuál sería el resultado. Recibirías primeramente los beneficios del programa de lealtad. Segundo, si el bono constructor te está ganando la segunda fase serían 200 dólares. Si sumamos el ejemplo anterior de los bonos rápidos que eran 443 más el go-to bono que te ganaste 25 dólares por ejemplo más si te ganaste en mi tienda 125 más tu descuento fueron 125 más 60 que te ganaste en la venta directa. En todas estas formas de generar ingresos rápidos cuando se combinan tienes un total de 978 dólares. Nada mal para empezar ¿verdad? Y apenas esto es el comienzo porque de aquí pasamos a otro bono que se va creando a través del tiempo que nosotros le llamamos bonos por niveles. Este es el bono que te va a ir construyendo un gran patrimonio o una gran empresa. Es muy importante que te suscribas en el canal ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.